A mí me regresaron a mi casa porque me faltaba una hoja de erradicación el viernes pasado. Cuando regresé, ya no había paquetes y me quedé esperando. Expreso una de las afectadas que sostenía su cintillo en una mano y en otra un cartón con una leyenda queremos solución, mientras participaba en un bloqueo sobre la costera Miguel Alemán en exigencia de su kit de enceres. Se presenta el domingo el encargado de repartir en el Sisi, el de la Sedena, dice soy el encargado de repartir en el Sisi con un megáfono y nos dice queda suspendido hasta el día lunes y martes, posiblemente el miércoles, retírense a sus casas y disfruten de su fin de semana, fueron sus palabras. Por ello desde esa fecha no se han movido de las inmediaciones del Sisi, ahora para que el rollo pues pensaban que hoy miércoles les darían sus paquetes. En este bloqueo parcial donde dejaron un carril para la circulación sobre la costera Miguel Alemán en el sentido Centro Base Naval, participaron no más de 30 personas, quienes son las que están en guardia en ese lugar. Pues ahí está, algunas personas están pues inconformes, tienen el cintillo, lo que no saben es por qué no fueron beneficiados con este kit de enceres, lo que piden son respuestas. Manuel Lloria de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.